Una compleja situación se divide en la provincia de Arauco, producto de los reiterados cortes de caminos que se han registrado durante las últimas horas, a consecuencia de la manifestación de los dirigentes de la mesa productiva de la zona. Hay demanda en un petitorio que se le presentó al gobierno hace ya una semana. Al no tener respuesta, ¿no es cierto?, y que el gobierno haga las cumbres y que nos diga que los cóndores vuelan alto, y nos damos cuenta que vuela para los puros políticos y no para los trabajadores de este país. Y la presidenta anuncia zona de rezago, que no nos queda más, ¿no es cierto?, que es la única manera de poder hacer valer nuestros derechos. Peajes, impuestos específicos de los combustibles y el aumento de la grosa presupuestaria para el 2015, son algunas de las demandas planteadas por los dirigentes. La eliminación de los peajes, la eliminación total y absoluta de los peajes, y la eliminación del impuesto específico a los combustibles de la provincia de Arauco. Si el gobierno hoy día, ¿no es cierto?, a través de este gobernador dice que esta es una provincia de rezago, entonces no entendemos nada. No entendemos nada. El tema de que las forestales hoy día tengan que pagar los impuestos territoriales en la provincia de Arauco, eso es un tema importantísimo. Creo que realmente que esto se escuche a nivel nacional, que la provincia es una provincia que está catalogada como de rezago, tenemos muchos problemas sociales y que sería muy bueno que se hiciera la rebaja en específico dentro de la provincia. La demanda aquí es un trabajo provincial que se está haciendo, que se quiere pelear a nivel de provincia, como el impuesto específico, el tema de los peajes, una carretera mal construida. Durante las últimas horas se han registrado diferentes cortes de carretera, tanto en la zona de Los Álamos como en la comuna de Arauco, a través de barricadas y cruces de camiones, los cuales han sido controlados por carabineros. Pese a que la provincia está catalogada como zona de rezago productivo, sus habitantes quieren escuchar ofertas concretas, ya que están aburridos de canastas familiares y programas pro empleo. Porque a nosotros no nos sirven las canastas familiares que están entregando hoy día, ni los pro empleo. Nosotros queremos una solución de fondo del territorio. Por otro lado, los pescadores de la zona se manifiestan contra la ley de pesca, la cual los está afectando profundamente. Nosotros en este momento estamos siendo perseguidos por Cernapesca, o sea, perseguidos por la ley de pesca que se hizo, que planteó el señor Longueira, porque ahí los mató a nosotros, señor, ahí los mató. Nosotros en el sur tenemos como 30 partes por andar pescando en aguas que son de otros países, porque para mí son aguas de otros países. Según los dirigentes, el término de las movilizaciones solo depende del gobierno y la respuesta que ellos le den a sus demandas. Eso está en manos de, está en el otro lado. Nosotros hoy día dimos el primer paso, el gobierno tiene que dar el siguiente paso. Hoy los dirigentes están a la espera de las respuestas del gobierno y amenazan que más comunas serán su mando si sus demandas no son escuchadas, por lo que habrá que esperar los resultados de esta nueva protesta en la provincia de Arauco.